Hola amigos y estamos con un nuevo video para el canal, esta es TheHiddenRacing 1 Como ven aquí estoy empezando, se me dirán General es un clásico pero me gusta mucho este juego Porque puedes hacer muchas cosas, ahora ves es que puedes tener un garaje con 300 gemas, yo tengo 54 Este carro yo lo he tenido, yo en este juego he llegado a los 3 millones de dólares de chavitos Y en los diamantes he llegado como mas de 500 y de verdad no les miento No se si tendré una foto por ahí que le tire un screenshot Tengo tambien el HiddenRacing 2 que me hago por los comentarios si quieren que lo suba o algo No empecé la... Cuando empecé a hablar no empecé muy bien porque llevo muchos días que no grabo Bueno... Bueno... ¡Ay! ¡Casi me cayo! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Eso es mi punto, hasta donde llego! ¡519! ¡Ah, no! ¡Vamos a Arlay! Bueno, es que nos desnocamos Bueno, pues Este video no lo quiero hacer tan largo No lo quiero hacer más de 15 minutos ¡Gracias! Bueno, es que ya hemos pasado Ya hemos pasado el límite Voy a hacer aquí un pequeño corte Bueno, estamos aquí de vuelta Ya he llegado a 535 Ya he pasado la meta de 519 Quiero pasar esa meta No, no, no he cogido el límite Nunca la cojo No, no he cogido el límite No, no he cogido el límite Bueno, es que me desbloqueo etapa yo quiero comprarme la luna porque la luna es en donde haces más dinero entonces cuando vuelas pues te va dando cada vez más dinero si estás en el aire bueno suscribanse a mi canal si todavía no es un suscrito y denle like al video y repetidamente comenten porque olvídalo le voy a dejar en la descripción dos canales de youtube para que se puedan suscribir y nos pasa ahí ya pasamos no me di cuenta no estaba mirando arriba en los metros no sabía 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 obtener claro que se me olvidó que esto obtenió el video voy a cortar aquí bueno chicos esto me haces que de vuelta me faltan 200 gemas chavas para poder comprarme un ks no sé cómo se dice ay no no tengo batería espero que esto me dé por tiempo este video no sé si lo voy a subir no sé si lo voy a subir ay no sé ay no sé cómo decirlo lo voy a subir mañana no sé o hoy cuando tenga un poquito más de batería voy a cortar hasta un momento bueno esto me hace que de vuelta perdón por ese corte tomo su esquí de huerta bueno si hay gente que está hablando perdónenme por eso ay 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 oh 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 un diamante más y llegamos a los intentantes ay no por qué pierdo ahí por qué pierdo ahí bueno qué es esto nieve bueno bueno vamos estoy estoy haciendo todo el dinero que pueda para poder comprarme la luna ya se los había dicho había dicho soy argentino o qué no estoy planificando que el video dura como 11 minutos no sé o qué no bueno ya tenemos aquí, oh oh oh, sabía, sabía, sabía ya, sabía si no, iba a perder, bueno con ti eso perdí, oh, miren arriba, miren arriba, tengo cien mil monedas, exacto, exacto, cogía quinientos y ya tenía quinientos igualito eso, bueno pues, nos falta setenta y cinco mil más, vamos a checar setenta y cinco, si, setenta y cinco monedas, ahí dice ciento setenta y cinco, pero yo tengo las cien, ahora mismo me faltan setenta y cinco, si escuchan palabras que son mis hermanas y mis hermanas no se callan entonces mi abuela está hablando y eso no me gusta, y se lo dije, perdonen, me enjerezco, porque mi abuela está hablando y no se va a contar cuando cuando termine el video, que yo creo que ya va a terminar el video este no se, hago otro video de este mismo juego pero teniendo más de ciento setenta y cinco mil dinero, mil de monedas en OPS suscríbanse a mi canal, denle like al video yo 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 Gracias.